Este es el oficio que da lugar a la renuncia irrevocable de Sebastián Durango, quien manifiesta que lo hace con la posibilidad de servir al pueblo desde otra función pública. Pero también este otro documento de la solicitud del listado electoral quedaría a conocer la persona que podría ocupar la curul por el Partido Centro Democrático. Bueno, el concejal Sebastián Durango en el día domingo estuvo acá en el Honorable Consejo donde pasó su renuncia y como presidente yo le acepté la renuncia, normalmente como es el trámite aquí ante la corporación. El día 7 de febrero se envió al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil un oficio notificando dicha renuncia y solicitando el nombre de la persona quien va a ocupar la curul vacante. El día 8 la doctora Paula de la Registraduría Nacional del Municipio hace efectiva quien es la persona que ocupa la curul vacante que es el señor Luis Fernando Castillo Rodríguez. Alegria, uno se entiende a alegría por desempeñarse como Honorable Consejal del Municipio. Eso es muy bueno, muy bonito. El concejal Fernando Castillo realizó entonces su posesión este jueves 10 de febrero. Ese mismo día participó de la sesión ordinaria para él, pero también del inicio de la vigencia que tendrá el Consejo para este año 2022. Esta nueva oportunidad que me da la vida, gracias a Dios, es excelente. Estoy feliz, estoy contento de volver a representar a todas las personas o a toda la comunidad, como muchos que votaron por mí, de representarlo ante el Consejo, de trabajar para ellos, de llevar sus inquietudes a la administración, de que cuando nos presenten proyectos los aprobemos, los trabajemos en bondad a la comunidad, no en beneficiar a ninguna persona en particular. Claro que sí, es un concejal que ya ha pasado por esta corporación y espero que enriquezca mucho todo lo que tiene que ver los controles políticos acá, porque ya tiene la experiencia y esperamos que sea un aporte valioso en bien de toda la comunidad horradeña. Después de declararse la vacante absoluta por causal de renuncia irrevocable, se cumplieron los requerimientos y tiempos de ley y ahora la corporación cuenta con un nuevo miembro, un ciudadano que ya había sido elegido por los hurraeños en otras vigencias como concejal.